Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy es martes y vamos con todo el paquete informativo que hemos preparado para este día aquí en RTA Noticias. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Tony Pinto, exgerente de Mercaupar, denunció amenazas de muerte en su contra. Comerciantes del mercado público entregaron sus opiniones sobre renuncia de Tony Pinto. Autoridades investigan muerte de un hombre en el corregimiento de Saloa. Tragedia, 10 muertos y varios heridos en la troncal del Caribe. Policía Nacional entrega elementos a presidentes de las juntas de acción comunal. Eliezer Salazar entregó cuentas de su primer año legislativo en el Congreso. Irene Vélez, ministra de Minas, renunciaría tras escándalo por presunto tráfico de influencias. La Sociedad de Autores y Compositores Saico estrena sede regional en Rihuacha, La Guajira. Equipo Azul se despide de la primera C. Bifútbol confirmó expulsión del campeonato. Richard Gutiérrez cambia de equipo pero sigue en Italia. Atletas vallenatos triunfan en competencia nacional. Iván Villazón, el más aplaudido en las fiestas de la Virgen del Carmen. Y Donet, el artista versátil dispuesto a conquistar sus corazones. En RTA Noticias, actualizamos con los hechos más importantes del día. Arrancamos las informaciones aquí en RTA Noticias. Tony Pinto, quien hasta la semana pasada se desempeñó como gerente de Mercopar, la empresa que opera el mercado público de Bayupar, denunció amenazas en su contra. Sin embargo, varios comerciantes del mercado público están asegurando que Pinto salió de la entidad por presuntos manejos irregulares. Arrancamos las informaciones. El exgerente de Mercopar, Tony Pinto, denunció ante RTA Noticias que está siendo víctima de amenazas de muerte en su contra por parte de sujetos que se identifican como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Debido a las intimidaciones que las ha recibido mediante llamadas telefónicas, Tony Pinto, que lideraba la entidad encargada de administrar el mercado público en la ciudad, indicó que se vio en la obligación de renunciar a su cargo, con el fin de proteger su integridad y la de su familia. Yo la semana pasada recibí cuatro llamadas amenazantes, que si no renunciaba me iban a matar a mí o cualquier miembro de mi familia. Me dijeron que sabía dónde trabajaba mi esposa y primero está la vida de mi familia. Son momentos muy difíciles, señaló el exgerente. Es da notar que algunos comerciantes, al parecer, le han solicitado a Tony Pinto rendir cuentas de su gestión en la entidad por unas aparentes irregularidades, por lo que el funcionario que actualmente se encuentra en la ciudad de Barranquilla, donde será sometido a una cirugía por padecer de sinusitis y adenoides, señaló que en cuanto regresa a Valledupar, esclarecerá el tema. Hay unos inconvenientes sobre unos de Falcos, y eso es falso. Yo voy a regresar y la Junta Directiva se le presentará todo lo pertinente. Hay una revisión fiscal y una auditoría detalló. Pinto manifestó que esta situación también la denunciará ante las autoridades competentes, pidiéndoles mayor control para evitar que pasen a mayores estas intimidaciones. Le pide a las autoridades tener un poco más de vigilancia hacia la plaza de mercado, porque se está tornando una situación bastante grave de extorsiones y amenazas, puntualizó. Los sueños que nacen de la tierra, otro humor, nos hacen realidad. Estamos en el Mercado Público de Valledupar para conocer la opinión de los comerciantes sobre la salida de la gerencia de Mercaupar de Tony Pinto. Allí está Lili Padilla de Reta Noticias para contarnos detalles de estas opiniones. Lili, buenas noches. A raíz de la renuncia del gerente de Mercaupar, Tony Pinto, el equipo periodístico de Reta Noticias se trasladó hasta el Mercado Público en Valledupar para preguntarle a los comerciantes qué opinan sobre este tema. Sí, pues supuestamente que él renunció y lo que se argumenta es que hay irregularidades. Entonces, pues, estamos exigiendo que se diga la verdad, cuál es la situación de la renuncia del señor gerente, que el señor presidente de la Junta Directiva, pues, diga qué es lo sucedido. Hace rato aquí tuvo la calle, yo puse ciertas quejas sobre las problemáticas de este mercado y sobre nuestro gerente que había, que ha hecho uno de los gerentes que más, para mí, para mí, fue uno de los más malos que hubo. Sobre la renuncia del gerente que yo creo que sería lo mejor porque están sucediendo cosas que no parecen, haciendo cosas que no le parecen aquí al Mercado Público de Bayupar. No le veo la problemática aquí al Pabellón de la Carne de que no haya agua aquí en el Pabellón de la Carne. O sea, hacía cosas que no eran debidas. Para mí sería mejor que entrara otro nuevo gerente que le pusiera de su parte aquí al Mercado Público de Bayupar para que se le viera la mejoría al Mercado Público. Las inconformidades, miren, en lo que nos tienen, no sienten la calor que se siente aquí. No puso un abanico, no puso nada. Quizás, ¿qué presupuesto le pondrían a esto? Y como aquí las directivas también son los mismos, porque aquí uno va a poner la queja y nadie lo oye. Todos están cortados por la misma tijera. No, a veces no hay agua, o sea, muchas problemáticas. No hay agua aquí en el Pabellón de la Carne donde debe haber agua. A veces la ponen, a veces la quitan. O sea, hay muchas problemáticas en este mercado, ¿sí me entiendes? Los ventiladores, esto aquí, el calor, el calor, todo, la multitud, ¿sí me entiendes? Muchas problemáticas. Entonces, esto es para que sea de mejoría, ¿sí me entiendes? Entonces, me parece mejor que se haya ido y que cambie y que venga una mejor persona, ¿sí me entiendes? Bueno, dentro del 1 al 10, un 8, un 9, porque el hombre para qué, por todo muy bien, siendo administrador del mercado. Es a notar que nos contactamos con el exfuncionario Tony Pinto, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Barranquilla cumpliendo con una cita médica. Este señaló a este medio de comunicación que su renuncia se debe a presuntas amenazas por un grupo al margen de la ley. Sin embargo, detalló que en cuanto regrese a Valledupar, estará rindiendo cuentas sobre su gestión en esta entidad. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa desde el Mercado Público, en la capital del Cesar. Lili, muchísimas gracias por su informe con la opinión de los comerciantes del Mercado Público sobre la renuncia de Tony Pinto. Vamos ahora con Charico Valle, que está con la información relacionada en torno al cabildo abierto que ha sido realizado en el día de hoy, en donde el alcalde de Valledupar respondió a las preguntas de los panelistas. Hola, Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes. Efectivamente, aquí en el Auditorio Paisaje del Sol de la ciudad de Valledupar, se encuentra a esta hora realizando el cabildo abierto en contra del alcalde de Valledupar, Melio Castro González, denominado Insuficiencia en el Desarrollo Social del Municipio. A esta hora son en total 23 personas las que se inscribieron en el Consejo Municipal de Valledupar para presentar sus ponencias. Es de recalcar que los expositores tuvieron cinco minutos exactos para desarrollar sus tesis o reflexiones sobre el tema del cabildo. Como podemos observar en la mesa, el cabildo se encuentra el alcalde Melio Castro como acompañado de varios concejales y esto estuvo dirigido en especial por el presidente del Consejo, Jocer Gómez. Es de señalar que esta iniciativa del cabildo abierto fue de José Gutiérrez, que fue el que lideró esta iniciativa y quien se tomó la tarea de recoger más de 20.000 firmas en el municipio de Valledupar para ser entregadas en la registraduría e entidad que fue la encargada de dar el aval para que se realizara este cabildo abierto en la ciudad de Valledupar. Luego de las intervenciones de la ciudadanía, el alcalde Melio Castro en compañía de su gabinete estará respondiendo cada una de las inquietudes. Esto es lo que se vive a esta hora aquí en el auditorio paisaje de José Gutiérrez de Valledupar. No se pierda nuestra próxima emisión el día de mañana donde estaremos ampliando esta información y de lo que se vivió aquí en este lugar. Allí estaba el detalle de este cabildo abierto realizado hoy aquí en la capital del Cesar. De otro lado, la Policía de Valledupar entregó elementos a los presidentes de Junta de Acción Comunal de esta capital. La Policía Nacional entregó kits de gorras y chalecos a promotores de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Valledupar con la finalidad de vincularlos en los procesos de seguridad y convivencia ciudadana. La entrega se realizó en horas de la mañana del martes 18 de julio en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio. El comandante del Departamento de Policía Cesar, el coronel encargado Wilson Álvarez, manifestó que a través de esta estrategia se busca formar a los líderes comunitarios para que generen constantes estrategias de convivencia. Hay que tener en cuenta que los presidentes de Junta también hacen un tipo de capacitación. En este caso estamos dándole el inicio a todos los promotores en prevención. Es un grupo que tiene una capacitación en resolución de conflictos que los pueden aminorizar cualquier tipo de inconvenientes en cuestión de convivencia en cada una de las comunas. Es da notar que alrededor de 30 presidentes de la Junta de Acción Comunal accedieron a una capacitación realizada en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta se busca avalar y reconocer a los líderes sociales como promotores de convivencia y educación ciudadana. En un curso brindado de manera presencial que tuvo una intensidad de 40 horas. Fueron diferentes temas. Aquí tenemos desde primeros auxilios hasta cómo utilizar un extintor en caso de un incendio. Pasamos por diferentes instructores, por decirlo así, o pedagogías, gracias a la Policía Nacional, al patrullero Miguel Fernández, que es quien fue el encargado de llevarnos a esta capacitación. Dentro de la oferta institucional abordada se encuentra la Ley 1801, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, Primeros Auxilios, Prevención y Manejo del Fuego por parte del Cuerpo de Voluntarios de Bomberos, Derechos Humanos, Participación Ciudadana, Red de Participación Cívica, Atención al Ciudadano, Prevención a las diferentes modalidades de hurto. Muchísimo, ya que llevamos estas capacitaciones a la comunidad para la sana convivencia. En esta capacitación se facilitaron herramientas para prevenir delitos y conflictos sociales, combinando así a los líderes de los barrios a generar una transformación. Mediante esta estrategia se impartieron conocimientos de valores cívicos, patrióticos y comunitarios, buscando de esta forma rescatar la importancia sobre la seguridad, la convivencia y un mejor desarrollo humano. Estudio Comunicación Social y Periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. La ministra de Minas, Irene Vélez, renunciará a su cargo por petición del presidente Gustavo Petro a raíz de las presuntas irregularidades en el tráfico de influencias a favor de su familia. En la mañana de este martes se conoció que el presidente Gustavo Petro le pidió a Irene Vélez su renuncia formal de la titularidad del Ministerio de Minas y Energía, cargo que había estado desempeñando desde que subió el actual gobierno nacional. La ministra de Minas y Energía abandonaría el cargo horas después de que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría anunciaran una investigación en su contra porque presuntamente presionó a un funcionario de migración Colombia para lograr la salida del país de su hijo menor de edad, cuando al parecer no tenía el permiso que exige la ley. Los investigadores buscan establecer si la ministra incurrió en tráfico de influencias. A sí mismo, indagan si ejerció alguna presión indebida contra el funcionario de migración Colombia que habría facilitado la salida del menor. Irene Vélez se encontraba fuera del país, sin embargo, este martes 18 de julio viajó de regreso a Colombia intespectivamente, al parecer para presentar su renuncia. La ministra también ha sido centro de una polémica luego de que se conociera que a su esposo lo contrataron en el programa de sustitución de cultivos ilícitos para ayudar con la estrategia de comunicaciones. El contrato es por un año, tiene una remuneración mensual de 10 millones 730 mil pesos y fue adjudicado por el Fondo Colombia en Paz, que es la entidad encargada de administrar los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. Un hombre fue asesinado en el corregimiento de Saloa, en este departamento, con arma de fuego. Las autoridades están investigando quiénes son los responsables de este caso. Como Juan Felipe Carrasquera Solarte, de 22 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida luego de recibir heridas con arma de fuego en el corregimiento de Saloa, en el municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar. El hecho de sangre ocurrió cuando la víctima fatal se encontraba departiendo en un establecimiento público y sostuvo, al parecer, una discusión con el presunto agresor, que le propinó una herida con arma de fuego en el rostro. Debido a la herida, Carrasquera Solarte fue trasladado hasta un centro asistencial del corregimiento, donde minutos más tarde fue remitido hasta un hospital de mayor nivel. Sin embargo, en el trayecto fue atacado nuevamente con arma de fuego, al parecer, por parte del mismo sujeto, quien lo ocasionó la muerte de acuerdo a las autoridades. El cuerpo del hombre, que era conocido en la población como Pinocho, fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal, mientras que las autoridades dieron inicio a las averiguaciones para determinar móviles y autores de este homicidio, ocurrido en el marco de la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Todo está listo para conmemorar el 20 de julio aquí en la capital del Cesar, con un imponente desfilio que organiza la fuerza pública de nuestra región. Lili Padilla está a esta hora en vivo desde el Batallón La Popa. Lili, buenas noches. Ubaldo, ¿qué tal? Saludo cordial a todos los seguidores, televidentes de RTA Noticias. Los saludo desde el Batallón de Artillería Número 2 La Popa, precisamente porque el Ejército Nacional se prepara para la conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. Le damos la bienvenida al mayor Cristian Marríquez. Bienvenido a RTA Noticias. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias para todos. Es un placer para nosotros hacer una invitación muy extensa a todo el personal, a toda la gente del ciudadano del Cesar, a que se vincule este 20 de julio con todas las actividades que vamos a realizar en el municipio o en la ciudad de Valledupar. Mayor, comente a todos los televidentes de RTA Noticias, ¿cuál es la programación que se tiene organizada para este 20 de julio? Bueno, inicialmente se va a realizar una ceremonia conmemorativa a la izada del pabellón por este 20 de julio. Va a tener como inicio la plazoleta de la gobernación a las 9 de la mañana. Tan pronto termine esta ceremonia, vamos a iniciar con un desfile a lo largo de las calles de Valledupar, saliendo de la misma gobernación, pasando por toda la calle 16 hasta llegar al cantón militar La Popa, acá en Valledupar. ¿Cuántos hombres del Ejército Nacional estarán desplegados en esta conmemoración tan importante de la independencia de Colombia? La intención del Comando del Ejército, pues primero es concentrar la mayor cantidad de ciudadanos para que sean partícipes de estos desfiles, de esta celebración tan importante para nosotros como Ejército y se van a concentrar en las capitales de los departamentos. Entonces todo nuestro esfuerzo va a ir enfocado a las capitales y en este caso pues a la ciudad de Valledupar, donde contaremos con más de 200 hombres que van a estar orgullosos de desfilar por estas calles de Valledupar. ¿En esta celebración vincularán además a los habitantes del departamento del Cesar? Sí, la invitación también es para todos los municipios del Cesar, la gente de Copey, la gente de Bosconia, del Paso, del Agua Virico, Agustín Codazzi, San Diego, La Paz, todos los municipios del Cesar están vinculados, hemos enviado muchas invitaciones al personal de los diferentes municipios del departamento. ¿Se estarán realizando condecoraciones a esos militares que sobresalen en el ejercicio? Como homenaje por parte de la gobernación vamos a tener unas condecoraciones dentro de la ceremonia en reconocimiento a estos héroes, a esta gente que le ha puesto el granito de más para la seguridad del pueblo del Cesar por parte de la gobernación. Pues todas las personas están invitadas para que aprecien de esta conmemoración, se celebran, son 213 años de la independencia de Colombia. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. El congresista del partido de la U, Eliezer Salazar, rindió cuenta de su gestión ante el Congreso de la República. El representante a la Cámara, José Eliezer Salazar, entregó cuentas este martes 18 de julio de su primer año legislativo en el Congreso de la República 2022-2023. El congresista, en medio de su alocución, destacó proyectos que impactan de manera positiva en el departamento del Cesar, como el subsidio a la gasolina en 19 municipios, la protección de ecosistemas como el río Guatapurí y la prohibición de minería de gran escala a cielo abierto para carbón térmico, con el fin de avanzar en la trayectoria de descarbonización de los sectores mineros. Reconoció que no es un proyecto nuevo, que es un proyecto que ha avanzado el 40%, pero que el 60% del carbón está ahí oyendo el cuento y que debemos sacarlo. Pero esos son recursos importantes que necesita no solo el departamento, sino la nación para reinvertirlo. Pero adicionalmente el INED es que genera más de 5.000 empleos. No podemos darnos el lujo, por criterios distintos a la política económica, de no sacar adelante una mina que cumple con todos los requisitos para explotarla un 100%. Salazar López resaltó además los 12 proyectos estratégicos que beneficiarán al Cesar y que logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los más anhelados es el reservorio Represa-Los Besotes, además de vías, complejos educativos y los relacionados con la preservación del medio ambiente. Hombre, son proyectos que van a beneficiar no solo a mi departamento, sino a todo el país y que van a dar un impacto muy grande en el bolsillo de cada uno de los habitantes de este querido departamento y de nuestra nación. Les pongo el ejemplo del caso de los combustibles, o el caso del subsidio al estrato de tres, o el caso del subsidio a las motos, las motos pequeñas, de cilindraje pequeños, no tienen IVA. Ese es un tema que yo no he resaltado mucho, pero que soy autor de él también y que sé que los motorizados hoy van a tener un beneficio y es comprar su motico nueva sin que les cobren el IVA. Es de mencionar que estos proyectos ya se encuentran incluidos en la hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro. La tarea del representante será hacerle seguimiento para garantizar las inversiones durante los próximos años. Bueno, Valdi, en estos momentos hablaremos con el líder del Cabildo Abierto, el que le ha encargado de realizar esta estrategia y el encargado de buscar las firmas aquí en el municipio de Valledupar, él es José Gutiérrez. José, bienvenido a RTA Noticias. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el desarrollo de este Cabildo Abierto? Bueno, es realmente catastrófico. Yo, increíblemente, desde la administración municipal, infiltraron todo el proceso, inscribieron todas las ponencias a su favor. Yo, como promotor, debía hacer libremente una socialización como tal de la iniciativa. Infortunadamente, pues, ellos, de manera, imagino, no sé, estoy sin palabras. Bueno, todo para mí ha sido, este proceso ha sido catastrófico. José, en cuanto a las ponencias por parte de la ciudadanía, ¿qué te han parecido las que ya se han alcanzado a escuchar? Bueno, todas las ponencias que van hasta el momento, pues, fueron contratadas y convenidas con el señor alcalde. Es lo que me di cuenta, veo muchas personas a su favor. De pronto, la situación que yo percibí, por la cual promovir el Cabildo Abierto, es muy distinta a la que se vive en algunos barrios de Valle de Uparra, a lo que hoy en día, pues, todos le resaltan al alcalde. Pero, bueno, aquí lo importante es que la ciudadanía se dé cuenta de que sí podemos hacer un control, pero cuando realmente respalden de manera unánime aquí, pues, están todos los funcionarios de las entidades públicas. Ahora, aquí el pueblo le tocó a Traja y eso, de cuestión sentarse, ha sido un desastre. Todo a favor del alcalde Medio Castro, como ellos como administración, pienso yo que tienen, no sé, yo no sé ni qué decir. Bueno, José, en cuanto a la ciudadanía, las personas que participaron el día de hoy aquí, que son los ponentes, ¿crees tú que de acuerdo a este evento se pueda realizar nuevamente otro Cabildo Abierto aquí en la ciudad de Valle de Uparra? Que se pueda, ¿qué disculpa? Que se pueda realizar nuevamente este Cabildo Abierto. Sí, de hecho, sí, el pueblo debe enterarse y entender de que este tipo de mecanismos es para hacer control a los mandatarios. De pronto ya me di cuenta que el Cabildo Abierto, realmente es sencillo hacer un Cabildo Abierto. Lo que de pronto surta más efecto es una revocatoria de mandato. Es así, no tienen cómo argumentarla. Aquí el pueblo debe argumentarse y vamos a mirar de qué pasó. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de José Gutiérrez, el líder de esta iniciativa, quien se encuentra inconforme debido a la realización de este evento aquí en la ciudad de Valle de Uparra. Informo para RTA Noticias, Charito Ovalle. ¿Qué pasó finalmente con el equipo azul? ¿Le mantienen la suspensión? ¿Se la quitaron los detalles? Se los voy a contar en nuestra sección de deportes, enseguida de comerciales. Ya regresamos con más aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a calcular el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y, sí, más limpios. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la superintendencia de sociedades. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ya estamos en Cosas de la Política para hablar con un candidato que ya en varias oportunidades ha aspirado a la Alcaldía de Valledupar. Se trata de Miguel Morales La Voz, que no viene a hablar de música, sino de política. Miguel, buenas noches. Bienvenido a RTA Noticias. Gracias, gracias. Muy buenas noches, Ubaldo. Para mí es un placer compartir con todos los televidentes en este momento de la noche y donde la noticia es la verdad. RTA. ¿Cómo avanza, Miguel, ese trabajo para buscar precisamente la postulación de ser candidato a la Alcaldía de Valledupar? Bueno, pues las cosas van muy bien. Yo creo que es la intención de Miguel Morales llegar nuevamente a aspirar a la Alcaldía de Valledupar es por esa necesidad de principios morales, de principios éticos a los cuales nosotros queremos participar para mostrar la capacidad y que se puede trabajar con un pueblo de la mano para que se haga una administración muy óptima, agarrado de la mano de la gente. Lo hemos visto recorriendo los barrios, haciendo lo que a usted le gusta, cocinando con la gente. ¿Cómo ha recibido la gente su nueva postulación? Bueno, te cuento que el sentir de la gente es el que me ha hecho llegar a esta tercera intención de ser el alcalde de Valledupar porque la gente de verdad ya está cansada, quieren tener una oportunidad alternativa a la cual sea un hombre del pueblo como Miguel Morales llegar a esa alcaldía para servirle a todo este pueblo de Valledupar que lo está necesitando. Bueno, ¿esta vez llegará hasta el final o va a negociar su aspiración a la Alcaldía de Valledupar? La última vez les fue bien porque fueron 22.000 votos. ¿Va a llegar hasta el final su aspiración esta vez? No, vamos hasta el final. El propósito de Miguel Morales es que yo siempre he llegado hasta el final. La primera vez me lancé y saqué 10.500 votos y la pasada fueron 21.630 votos. Llegué hasta el final y esta vez vamos nuevamente hasta el final. ¿Y cuáles son esas propuestas que tiene Miguel Morales para cambiarle la cara a Valledupar de ser alcalde de esta ciudad? Bueno, primero la seguridad. Sí, la seguridad ante todo, pero la seguridad tenemos que combatirla combatirla, comenzando por el hambre, porque definitivamente el hambre es el que está llevando a muchos padres de familia o jóvenes que tienen sus hijos y no tienen que darle que comer y salen a hacer cosas indebidas. Pero desde ahí tenemos que primero pensar, combatir el hambre, tratar de llevar ese emprendimiento a los jóvenes que profesionalmente o que son técnicos, no le dan la oportunidad de empleo porque no tienen la experiencia. Yo creo que debemos también poner en práctica esa política pública del primer empleo en los jóvenes. Y de verdad, pues, muchas cosas, mejorar la salud, mejorar la educación, que está pésima. Se puede decir no solamente en Valledupar, en el todo, en el departamento. Y lo importante es sacar un Valledupar con una respuesta que el pueblo diga, hombre, valió la pena sacar a Miguel Morales como alcalde porque estamos trabajando de la mano con él y le vamos a dar participación al pueblo de Valledupar en la administración de Miguel Morales. Y en el tema del mototaxismo, ¿cómo haría usted para generar trabajo formal para este gremio importante de nuestra ciudad? Bueno, yo considero que lo que estamos hablando es el emprendimiento. También buscar la ayuda de ellos como ciudadanos para vigilar nuestra ciudad, para tener unas personas que acudan a ese llamado a las autoridades, cualquiera que vean cualquier cosa rara. Yo creo que al mototaxismo hay que ayudarlo a organizar, hacer un censo realmente porque aquí hay muchas motos de afuera que vienen de San Juan, de Bosconia, de Codazzi, de Valledupar, que en sí no se sabe quién es el delincuente. Hay que hacer un censo, organizarlos y de verdad, no sé, formar esas cooperativas organizadas en ellos y buscar la forma del emprendimiento para que ellos salgan de esa necesidad de trabajo que hay en Valledupar. Y desde ahí hay que comenzar con el emprendimiento con ellos también, por medios del SENA, por muchas cosas que hay, forma de ayudarlos y salir adelante. ¿Mello Castro González se ha acercado a usted o su equipo de gobierno, sus amigos cercanos se han acercado a usted? ¿Usted es la ficha de Mello Castro? No, yo como yo, pues, poco a ese acercamiento. Somos, pues, conocidos y lo importante es que hay que avanzar, hay que tratar de hacer un Valledupar diferente y que hagamos de la mano del pueblo una oportunidad más de tener un alcalde de ellos, que lo sientan, que lo vivan en sus barrios, porque si Miguel Morales llega a la alcaldía de Valledupar, vamos a mandar de los barrios, fuera, oficinas. Las oficinas serán para organizar lo que es la administración, pero sí vamos a llevar, pues, al alcalde en todos los barrios para escuchar a todas las comodidades y a todo lo que realmente es necesario hacer y escuchar para trabajar por un pueblo que lo necesita. Y precisamente, Miguel, ¿cómo evalúa usted el trabajo del alcalde de Mello Castro en estos tres años y medio de gobierno? Bueno, yo considero que cada quien hace su administración a su manera, ya en ese aspecto, pues, que lo califique el pueblo, porque realmente yo no estuve dentro de esa administración y no puedo dar datos precisos, si fue malo, si fue bueno, simplemente que el público, pues, observe, obtenga la información por sí sola y elían, pues, el nuevo alcalde de Valledupar con conciencia, con ese amor, con ese cariño que quieren a Valledupar. Y de verdad, pues, Miguel Morales únicamente voy, pues, a pretender esta nueva etapa, la tercera, para ser el alcalde que el pueblo quiere. Miguel, muchas gracias por estar aquí en Cosas de la Política de Red de Noticias. Que tenga muy buenas noches. Bueno, de verdad, pues, yo considero que Valledupar debe analizar bien para votar. Yo soy parte de esa alternativa que Valledupar quiere y la oportunidad es esta. Yo creo que si me dan esa oportunidad de demostrar mis capacidades y lo demostré en la Casa de la Cultura, organizando, realizando la Casa de la Cultura como está hoy, la Glorieta de Dios Medes Día, la Escuela de Leonardo Gómez en Algarrobío, obras que se hicieron al lado de Tutuía con Miguel Morales. Una terrible tragedia vial se ha registrado en carreteras del departamento de La Guajira, en la vía que de Río Hacha conduce a Santa Marta. Dos vehículos colisionaron y hay, por lo menos, 10 personas muertas. 10 muertos y 7 heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en horas de la mañana del martes 18 de julio sobre la troncal del Caribe. El trágico accidente se presentó a la altura del kilómetro 53 en el tramo Río Hacha-Dibuya, entre el peaje Levanal y el corregimiento de Mingueo. De acuerdo a las primeras informaciones, un trato camión y una buceta de servicio público colisionaron, lo que produjo que ésta estuviera además a punto de caer al vacío, expulsando a los pasajeros. La información preliminar señala que el siniestro habría ocurrido por un aparente microsueño por parte del conductor del vehículo de carga pesada, quien resultó ileso del lamentable accidente. Es a notar que varias personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales en Río Hacha para recibir ayuda médica por la gravedad de las lesiones. Allí se produjo la muerte de un joven de 20 años de edad, identificado como Jorge Isat Acosta, estudiante del SENA en el programa electromecánico del equipo pesado y residente en Río Hacha. El hoy fallecido era atendido en la clínica Cedes. También se dio el deceso de un menor de cuatro años de edad y otra persona de la que aún se desconoce la identidad. Es de señalar que el SENA indicó que entre sus aprendices heridos se encuentra Miguel Ángel Martínez Garzón del programa Soldadura de Productos Metálicos, Luis José Pereira Castelar, quien cursa operación de maquinaria pesada, y Jesús Evelio Rodríguez Jiménez, estudiante de fotovoltaica. El comandante de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Guajira, Mayor Fabián Uriel Romero Pedraza, señaló que están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar detalles y circunstancias de la tragedia que enluta al Departamento de la Guajira. La Sociedad de Autores y Compositores SAICO que agrupa a los compositores más importantes de este país abrió su sede seccional en el Departamento de la Guajira, en Rivacha. Buscando brindarles un espacio acorde a sus afiliados, la Sociedad de Autores y Compositores SAICO inauguró recientemente su nueva regional en el municipio de Rivacha, en el Departamento de la Guajira. Es decir, los autores guajiros hoy tenemos que sentirnos orgullosos de que nuestra sociedad esté bien representada locativamente y eso va a permitir hacer un posicionamiento institucional como debe ser. La nueva casa de los compositores está ubicada en la calle 2, número 967, en el barrio Centro. Este espacio cuenta con un moderno auditorio, estudio de grabación con todos los equipos necesarios y zonas propicias para el disfrute de los visitantes. Va a ser la casa de los compositores, no solamente de Rivacha ni de la Guajira, sino de todos los compositores del país. Igual en la sede recibimos a los compositores de todos los géneros. Esta nueva sede de la entidad, abierta al público, se suma a la organización a nivel nacional con el propósito de seguir sumando esfuerzos para la protección de los derechos de autor en el país. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Tiempo para la información deportiva en nuestra sección RTA Sport con Eduardo Retamoso Polo. ¿Qué pasó finalmente con el equipo azul? ¿Le confirmaron la sanción? ¿Se la quitaron? Eduardo tiene la información. Buenas noches, Eduardo. Eduardo, un saludo muy especial a usted, a todos nuestros televidentes. Buenas noches. Esto es RTA Sport. Bueno, pues comenzamos hablando de la mala noticia. No cesan las malas noticias para el fútbol del departamento del Cesar. Hayamos dicho hace algunos días, Valle de Unpar Fútbol Club se fue de esta capital. Ahora representará a Soacha. Y ahora equipo azul fue expulsado del torneo de la primera C. El cuadro azul apeló esta decisión, pero la comisión disciplinaria de la de fútbol ratificó esta sanción que le permitirá al equipo azul perderse este campeonato del cual es el actual subcampeón este año y también en el año 2024. La comisión disciplinaria de la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol confirmó este martes 18 de julio la expulsión del campeonato de la primera C de equipo azul, el cual fue notificado el pasado jueves 13 de julio sobre la drástica sanción. Esta decisión se tomó según el órgano que rige el fútbol aficionado en Colombia por los hechos ocurridos el pasado sábado 1 de julio en el duelo que protagonizaron formativo La Paz versus Equipo Azul y que terminó en enfrentamientos entre jugadores de ambos clubes y también algunos espectadores. Los dos conjuntos fueron expulsados del campeonato. Di Fútbol emitió el comunicado anunciando de manera radical que no respondrá a la decisión y en su defecto confirmará parcialmente la resolución 071 del 12 de julio de 2023. Equipo Azul es el actual subcampeón del certamen deportivo y ya se encontraba en el camino buscando llegar a la final nuevamente y esta vez salir campeón, pero este objetivo deberá esperar otra oportunidad. RTA Noticias conoció que este miércoles será el último entrenamiento del cuadro vallenato y que el plantel en pleno dejará de trabajar en este proyecto deportivo. Ahora si hablemos de noticias positivas, el pivot vallenato Richard Gutiérrez cambiará de equipo pero seguirá en el futsal de Italia. Una nueva experiencia para el futsalista vallenato Richard Gutiérrez Ojeda. Eco City en sano futsal, club que disputa la serie A de este deporte, será el nuevo destino del pivot que en la temporada anterior vistió los colores de Champiano Aniané en el cual marcó 10 goles. Chao, somos Richard y somos nuevos jugadores del Eco City, no veo la hora de iniciar el Cuesta Aventura. Richard, ganador de dos medallas de oro con la selección colombiana en los Juegos Bolivarianos, vestirá los colores de su octavo equipo profesional después de haber pasado por Gremio Samario, Caracas FC, Alianza Platanera, Tolón de Francia, Boca, Sandro Abate y Ciampino. El jugador del barrio Dangón de Valledupar, que es catalogado como uno de los mejores pivots de futsal en Colombia, viajará a mediados de agosto a la ciudad de Gensano, Italia, para unirse a trabajos de pretemporada con su nuevo club. Mientras tanto, disfruta de su familia en apartado Antioquia y se entrena para llegar en óptimas condiciones. Y en Noticias del Plano Local, un equipo aficionado de microfútbol está dando de qué hablar en la ciudad de Valledupar, se trata de las Lunáticas. Un proyecto de amigas que inició hace seis años de la mano de Grey Jeans Mojica, se ha consolidado como una familia que vive alrededor del microfútbol en la ciudad de Valledupar. ¡Y uno, dos, tres, Lunáticas! Este equipo está conformado por 31 mujeres de diferentes edades. Lunáticas se caracteriza por ser una familia, una familia. Estamos para apoyarnos en todo, no solamente en fútbol. Nosotros no vamos solamente a jugar y nos despedimos cada una para su casa, no. Quedamos compartiendo, estamos para los cumpleaños, todos. Somos un grupo de amigas. En la actualidad, se encuentran participando en varios campeonatos a nivel local, con buenas presentaciones. Actualmente estamos jugando tres torneos, un torneo aficionado, se juega en las canchas de la victoria de los 450 y vamos de primera. Vamos de primera en la primera ronda. Estamos también en un torneo en Biblos, torneo a CQC. Tenemos dos equipos ahí, vamos con uno de segundo y uno en otro puesto. Y estamos en un torneo de novata que tenemos la final este sábado 22 por el primer puesto. Lunáticas no cierra las puertas a las jóvenes que quieran ser parte de su plantilla. No, siempre estamos recibiendo niñas, siempre. Como te dije, de todas las edades, niñas, señoras, de todas las edades, siempre estamos recibiendo nuevas niñas. Los entrenamientos de este club aficionado de microfútbol femenino se realizan los días lunes, miércoles y viernes en las canchas de los barrios San Martín y Casimiro. Estas chicas son dirigidas por Danner y Josué Díaz. Novedades del Tour de Francia, corrida a la etapa 16. Así van los colombianos en la ronda gala. Este martes se corrió la etapa 16, una jornada decisiva para escalar posiciones en la general, con la disputa de la única contrarreloj de este Tour de Francia sobre un recorrido de 22,4 kilómetros entre Patsy y Conblows. En cuanto a los que pelean la camiseta amarilla, Vingegar pulverizó el cronómetro en una llamativa ventaja a Pogacar, dejándolo a un minuto y 48 segundos de diferencia a falta de tan solo cinco fracciones para el final. El mejor de los colombianos y sorprendiendo por el resultado fue Karol Tejada, finalizando en el puesto 22 a 4,16 minutos. Después apareció Rigoberto Urán en la posición 127 a más de siete minutos. Por último, Edgan Bernal fue 135 a 7,41 minutos, quedando en el puesto 32 en la general. Este miércoles, sobre 165 kilómetros, los corredores afrontarán los premios de primera y uno de fuera de categoría, este último en línea de meta. Un increíble acto de perseverancia protagonizó un grupo de atletas vallenatos, quienes, a través de la venta de pósteres, rifas e incluso de pedir dinero en algunos semáforos de la ciudad, lograron competir y ganar medallas en un evento organizado por la Federación Colombiana de Atletismo. Entre los nombres que figuraron se encuentran el de Jairo Rodríguez, quien se llevó la precia de plata en salto largo, con una marca de 6 metros y 47 centímetros. Le siguió Dayana Ruiz, que se quedó con la plata, también en la prueba de Eptatlón, con 2,200 puntos. Como finalistas quedaron Luis Camilo Angulo en los 400 metros vallas y Luna Mendoza en las pruebas de salto largo y salto alto. Cabe resaltar que dicho evento fue selectivo con el fin de representar a Colombia en los Juegos Iberoamericanos Sub-18-2023, los cuales iniciarán en el mes de septiembre en Lima, Perú. El grupo de deportistas que hacen parte del club Natos de Freddy Álvarez le hicieron un llamado a la nueva directiva de la Liga de Atletismo del Cesar para que exista un verdadero compromiso en la gestión de estos dos procesos, que, aunque están dando resultados, no reciben ningún tipo de apoyo formal por parte de estos entes correspondientes. El vallenato Aldair Gutiérrez fue titular. Disputó los 90 minutos con el Deportivo Cali, que jugó el último partido de la primera fecha de la Liga Betplay. Aldair Gutiérrez, lateral derecho, nacido en Valle de Upar, estuvo en el estadio Hernán Ramírez Villegas con el Deportivo Cali, que tenía varias jornadas en el fútbol profesional colombiano sin conseguir victorias. Ayer se impuso el conjunto caleño dos goles por cero en el estadio del Deportivo Pereira. Y de esta manera, Waldo, terminamos las informaciones en RTA Sports. ¿Quién es el artista de la música vallanata más aplaudido durante la fiesta de la Virgen del Carmen que se cumplieron durante este fin de semana en todo el Caribe colombiano? Liga, espérenos contar los detalles enseguida de comerciales. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, los hacen realidad. En Trumon, tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo esto influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFA CESAR. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Visita La Paz a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años. Descuentos en consultas de oftalmología y optometría antes 200 mil, ahora 100 mil. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. El gobierno de Mello Castro cumplió y si pudimos salir adelante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, siempre adelante. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Somos mujeres. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la pelea del cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda naturalista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción, le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Bifuturo y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Bifuturo y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta Las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal Comenzamos la información del entretenimiento aquí en RT Noticias. Iván Villazón es uno de los artistas vallenatos más aplaudidos durante la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en diferentes sectores de la costa caribe colombiana. Los aplausos se hicieron sentir y el cantante Iván Villazón fue el artista más aclamado en las fiestas de la Virgen del Carmen, donde el público terminó pidiendo más canciones. El artista inició su gira musical animando un matrimonio en el Club Santa Marta en esta capital y el domingo celebró las fiestas de la patrona de los conductores en el Malecón de Puerto Colombia y en la población de Borques, municipio de Campo de la Cruz, donde invitó a la concejal Sandy Belorosco a cantar el detallista. Ese vallenato auténtico, romántico y tradicional de Villazón con el acordeón de Tuto López fue muy coreado de estos tres escenarios. Canciones como Decídete, El Caramelito, El Pechiche y Cuando Quieras Quiero hicieron parte del deleite musical. Este miércoles 19 de julio, Iván Villazón animará con su canto las fiestas de la Virgen del Carmen en el municipio de Pailita Cesar, donde el entusiasmo es total por disfrutar de su maravilloso concierto. El viernes 21, actuarán en Duitama, Boyacá. Tras siete años de matrimonio, la barranquillera Sofía Vergara se ha separado de su esposo. La reconocida actriz, presentadora y modelo Sofía Vergara se une al Club de Solteras debido a que se divorció después de siete años de matrimonio con su exesposo, el actor Joé Manganiello. Los seguidores dieron sospecha a la separación de los actores debido a que Sofía celebró su cumpleaños número 51 sin compañía de Joé. Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por estas nuevas fases de nuestras vidas. Declararon Sofía y Manganiello en el comunicado. Los actores se casaron en Florida en noviembre del año 2015. La pareja fue vista junta por última vez en el set del nuevo proyecto Nonas cuando Vergara visitó a Manganiello en Outboken. Guido Net, el artista versátil que está dispuesto a conquistar corazones. ¿De qué se trata esta información? Liket Pérez a esta hora nos cuenta sobre este detalle. Me han contado que te han visto por ahí, caminando por las calles y al llorar. El artista versátil y soñador Guido Net, nacido en Valledupar y radicado en México, quien en la música lleva aproximadamente 20 años de trayectoria, llegó nuevamente a su ciudad natal para dar a conocer de su talento y sus escritos. Yo me considero un cantante polifacético y me gusta la versatilidad de los géneros. Entonces este disco viene muy rico con géneros como la salsa, como el urbano. Voy a grabar una balada. Viene esta bachata que es la que estoy promocionando recientemente. Guido, después de hacer parte de muchas bandas, decidió tomar el camino de solista, donde hoy en día ya son siete años en los que ha llevado su música por las diferentes ciudades del país azteca y con la mejor disposición para llevarla a cada rincón del mundo. Mi más reciente sencillo, que se titula Ella tiene todo desde la autoría de este gran compositor, el gran Wilfran Castillo. Yo la escuché hace muchos años en la voz de Fabián Corrales y me gustó. Y ya buscando en el catálogo de Wilfran encuentro esta canción mencionada y digo pues la puedo adaptar a la propuesta que le estoy presentando al mundo, que es la bachata. Su primer sencillo como solista fue Amor Sincero, una canción de Alexander Hacha, pasándola al género salsa. Fue una canción escrita por Alexander Hacha, el hijo de Emanuel, este cantante muy conocido mexicano a nivel mundial y la adaptamos al género salsa, salsa romántica. Ese fue mi primer lanzamiento como el formato de Guido Net. Net está próximo a lanzar su nuevo disco, en el cual espera el apoyo y respaldo de cada uno de los vallenatos. Este proyecto traerá una variedad de géneros para el disfrute de todos. Afirma que no ha sido fácil ser solista, pero que se siente muy feliz de haber emprendido el viaje y poder lograrlo. Ella me lleva al cielo, solo como te quiero, como un niño pequeño. Estoy feliz, a pesar de que no es una carrera lineal, siempre tiene sus bajos y sus subidas, pero lo importante es cuando llega ese momento de la bajada, saber subir y yo he podido mantener y saber llevar esto. Entonces la verdad sí estoy muy muy contento con mi carrera. Guido Net invita a los vallenatos a ayudarlo a cumplir sus sueños y poder entrar a sus corazones. Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura. Ella me lleva al cielo, solo como un te quiero, como un niño pequeño, me miente y yo le creo. Camilo Roa es una voz que comienza a despuntar en la música vallenata. Ha conseguido un acordeonero que lo ha llevado por muy buen camino. Nos cuenta los detalles en esta nota de RTA Noticias. Bueno, con mucho cariño quiero presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Camilo Roa, aquí estoy al lado de mi compañero Marco Castro, que estamos formalizando este proyecto con todo el amor del mundo para ustedes. Nos conocimos ya hace aproximadamente un año. Y cuando nos conocimos la idea era juntarnos para arreglar nuestro primer sencillo. Y como tal el tema de la agrupación está organizado hace cuatro o cinco meses. Desde hace cuatro o cinco meses estamos trabajando en esto. No, yo no me arrepiento, escúchate y cuento. No, gracias a Dios nos ha ido de maravilla, diría yo. Para estar empezando nos ha ido fenomenal. Ay, no sé si sabrá que quiero amarte siempre. Sí, ya contamos con un sencillo musical que se llama Vino a Confesarme, de mi autoría. Una canción muy bonita que ya está en todas las plataformas digitales. Sí, ya llegó la hora de confesarme. Nuestras expectativas, yo siempre quiero como que busco lo más grande. Y yo estoy visionado y proyectado para estar dentro de lo más grande. Gracias a Dios nosotros estamos trabajando y hagamos un proceso de ensayo y ensayo. Porque esa es la idea. Ensayar para cada vez mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, con el favor de Dios, con disciplina y trabajo, todas las metas que nos propongamos se van a cumplir. Ay, porque este amor es el más grande. Insuperables somos tú y yo. Nuestro proyecto es llegar lejos. Ya sacamos nuestro primer sencillo. La idea es este año, ahorita a finales, sacar otro sencillo. Y el otro año Dios mediante sacar un álbum completo. Y cambiar tu suerte para que no sufras más. Como dijo mi compañero, pues estamos ensayando para estar totalmente afinados para cualquier presentación, cualquier evento y estar siempre unidos. Sabes que yo siempre te llevo presente, que vives en mi mente. Los invito a todos, de todo corazón, a que nos sigan por redes. Camilo Roa, Marco Castro, nuestro sencillo está en todas las plataformas digitales. Vino a confesarme. Porque este amor es el más grande. Insuperables. Peker Maravilla, el niño que se hizo viral en las redes sociales, ha fallecido en las últimas horas. En las diferentes redes sociales se ha visto el acompañamiento de los seguidores hacia la familia de Schneider Tenorio, más conocido como Peker la Maravilla, debido a su fallecimiento. El niño ecuatoriano se volvió viral por su video, Hasta cuando no, no, donde intentaba decir que aquí nos quedamos hasta que nos vengan a ver. Por medio de las redes sociales, la madre de Tenorio confirmó que el joven habría muerto la mañana del domingo 16 de julio. El lunes fue el sepelio de Schneider al que asistieron todos sus allegados y seguidores. Según los medios ecuatorianos, el reconocido Peker la Maravilla, tiempo atrás había sido diagnosticado con polineuropatía, una disfunción simultánea de muchos nervios periféricos en todo el cuerpo. La madre del menor dijo a otros medios de comunicación que su hijo sufría de una enfermedad que no habría sido diagnosticada desde hace 11 años que lo mantenía en silla de rueda. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Recuerden que estamos en el Canal 12 en varios municipios de Cesar y La Guajira, también en nuestras plataformas digitales. Actualícese permanentemente, ingrese ahora a www.rtanoticias.com y obtendrá toda la información de última hora. Gracias por la sintonía y muy buenas noches. ¡Gracias!